Vamos a seguir enviando más selecciones para que sigan bailando y celebrando lo más grande el Primo Day Dance esta noche, parte de sus anteriores, sus conocidos de aquí de parte. Vamos a enviarlas para Paceville, Seventh-Nale, todos los pueblos alrededores donde andamos junto, regular. Vamos a enviarlas para todos los ruises, seguro que sí, que nos han pedido esta selección, también muy especialmente para la señora Barrera, de parte del señor Antonio Barrera, que por esta noche celebra su día del margen. Parte del señor Barrera le quiere dedicar esta selección muy especial para ella. Y para todos ustedes que la solicitaron luego que dice vestida de color de rosa. Estiré mi color de rosa como flor de rosa, desayunar de mí. No sé jurídal de rosa como flor de rosa lejos, pero no se convirtió al margen. Una donkey dance, que contiene lo que se obedece al margen. Estiré mi color de juguata que ahora ya estoy en calda, desayunaría a través, desayunara y desayunar de metal. ¡Ahí está buscabaja, desayunaría a través! Vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, Bonita como acá, Rellosa como mar, Limposa en un lago azul, Vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, Te quiero porque tienes cosas, Mucha, muchas cosas, Mucho tienes tú. Tus ojos no quito, Te quiero dar, Lo que quiero por ti, Nosotros tenemos sangre, Lo que quiero por ti, Lo que quiero por ti, Te quiero por ti, Te quiero por ti, Te quiero por ti, Te quiero por ti, Me guardas con ti, Mi cabrón, Tan rico que te arco, Te quiero por ti, Bonita como acá, Rellosa como un mar, Limposa en un lago azul, Vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, Te quiero por ti, Te quiero por ti, Te quiero por ti, Muchas cosas, Mucho tienes tú. Con la hora para todas las madrecitas, Estilo que hago es para el primo, Jessy se va a besar, Y su esposa, Y todos los primos, Hay algo que dice, Mujer, Mujer, Mujer,